Que el año que viene estemos más limpios todavía, no se ha ido cuidando, vamos a limpiar y vamos a sentirnos alegres de todo el mundo. Hay que seguir disfrutando la música cubana, que es muy buena, para aquellos que nos dejó de revés, Chitrolatambre, no sé si ustedes conocen, conocieron. Sabroso, felicidades para usted mayor. Yo me siento orgulloso cuando el público se llena de personas mayores, de experiencia. Me siento orgulloso, que estoy disfrutando la música porque esto no se puede olvidar. Felicidades, muchachos, ni siquiera ese hobby, no, no. No, 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 no tiene que defenderlo porque tu papá es el bajo, tu papá es el bajito de aquí. Así que no tiene que bailar ni sonar ahí. Vamos a hacer un bonito sabroso, a la gente de Odúa. La gente es el brujo Sabroso Vamos a pedirle alberto que la vida es sabrosa La gente es el brujo La gente es el brujo